Tres personas lesionadas y daños materiales superior a los 170 mil pesos. Fue el saldo de una carambola sobre la avenida Isla de Tris, frente al fraccionamiento San Miguel. La camioneta Honda CRB no guardó su distancia y chocó contra la unidad Jeep en la que viajaban dos personas, quienes resultaron lesionados. Un tercer vehículo Honda CRB fue alcanzado en el choque. El conductor también resultó herido. Para médicos de la Cruz Roja, valoraron a los lesionados y trasladaron a diferentes centros médicos por la falta de arreglo para el pago de daños materiales. Las tres unidades fueron llevadas al corralón. Imágenes de Pedro Méndez, Cristiano Ochoa, Telemar Carmen.